Tienes algo que mostrarle a los televidentes, me dices, ¿verdad? Un videíto, adelante. A propósito de lo que Francia establecía, unas breves declaraciones de lo que entiende el señor Mercado, que es que le está pasando a su persona. Vamos a ver, muchachos, vamos a ponerlo. En el chat de Carolina Medina. Esto es cuando iba en camino a la fiscalía, donde él refiere que es una persecución por lo que ellos hacen. Mírenla, ahí vamos a escucharlo. Dale el retorno. Tenemos la seguridad de que son terrenos del Estado. El gobierno puede haberse enseñado contra nosotros. ¿Es por la persecución Mercado? Claro, estamos seguros de eso, que es una persecución por lo que hacemos. Y ellos han fracasado, si entienden, que nos van a intimidar y que van a garantizar que nosotros nos desmovilicemos. Ahora habrá más movilizaciones. Está amenazando. ¿Estamos a qué? Es mi ecologica igual. Tengo que decir que a nosotros se nos entregó en audiencia la solicitud. Ya, solo quería plantear esto que dice el señor Mercado, que es una persecución. Deja, amado. Adelante, amado. Bueno, el poeta cantautor, poeta argentino, Alberto Cortés, tiene una canción que se llama Pudiera ser que pudiera. Y hay una estrofa. Y hay una estrofa donde él dice, ser demagogo de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Es su santo. Es un tipo, era un tipo brillante. ¿Cómo fue? El poeta, cantautor y poeta argentino, Alberto Cortés, que tiene una canción que se llama Pudiera ser que pudiera. Y en una estrofa él dice, pudiera ser que pudiera ser demagogo de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Eso pasa mucho, eso pasa muy a menudo. Pudiera ser reclamante del pueblo. Miren, al señor Mercado y a los que están envueltos en este asunto del apresamiento, es bueno que sepan que la democracia es un juego. Es un juego donde todos jugamos y donde todos tenemos de entrada unas cartas que nos brinda la ley, que nos brinda la constitución. Lo que nosotros no podemos es ocultar parte de esas cartas bajo la mesa, para jugar con ventaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, la gente de los grupos populares, los que están presos, que se han pasado la vida criticando la impunidad, ahora quieren impunidad. Y quieren impunidad porque lo que cometieron fue un acto delictivo. Fue lo que, desde el punto de vista del procedimiento, los fiscales y abogados penalistas llamamos la teoría del caso. La teoría del caso aquí es que ellos ocuparon un terreno ilegalmente y que la ley, hay una ley que prohíbe que eso se haga. En ese sentido, ellos están obligados a perseguirlo y ellos están obligados a demostrar lo contrario de lo que el Ministerio Público le está planteando. Porque, indudablemente, que desde el punto de vista estratégico, en ese caso de mercado y compañía, tiene que haber una defensa de coartada para poder enfrentarlo, porque los elementos son evidentes. ¿Esa tierra no son suyas? No. ¿Tienen un propietario? Sí, el Estado. Supóngase usted que fuera del Estado, que no sé cuál es el caso en el fondo. Es parte de la organización, Jennifer, de los mismos terrenos, está en el mapa, donde lo pueden buscar, está contigo al río, al acañado, al río. Sí, el que está allá abajo. Y es parte del área institucional y verde de la organización. Ok. Hay lugareños que también han aprovechado el mar revuelto y han querido cerrar un pedacito y ellos permitir que eso se hiciera. Mira este dato, muchachos, que me decía William, dice que estos terrenos se fueron entregados a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, a LAMPA, y al estar medio, o sea, al no estar en uso, ellos entendían que lo podían utilizar, pero fueron dotados. ¿Pero de qué manera lo entregarían? ¿Lo entregarían de manera formal? Sí, ellos tienen todo. ¿Tienen título? O sea, en definitiva, aquí lo que hay es un delito, aparentemente. Ya luego en los tribunales se va a discutir porque hay un principio de inocencia que sigue al individuo, hasta tanto un juez declare, en un juicio oral público y contradictorio, aclare o declare que es culpable del hecho. Lo cierto es, señores amigos, que ahora vamos a ver una suerte de zainete. ¿Cuál es el zainete? El zainete va a ser que los grupos van a venir al Palacio de Justicia. Hoy no se puede pasar por la 27 con, entre Emilio Prudón e Inver. No se puede moverse por ahí porque eso va a estar lleno de gente. Y probablemente, si el resultado es prisión preventiva, comiencen a tirar piedra y comiencen a quemar goma. Eso puede pasar hoy. Y no se sabe hasta dónde va a ir esa escalada porque incluso en el video que acabamos de poner, el señor Mercado lo dice. Si no mantienen presos, va a haber problema. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación está en que la sociedad no puede permitir el chantaje. Si nosotros permitimos el chantaje, cualquier carajo a la vela, no estoy diciendo que Mercado sea un carajo a la vela. Está actuando como tal. Pero no lo estoy diciendo. Cualquier carajo a la vela puede armar un lío y decir yo soy un dirigente, alzarse con una dirigencia y también crearnos una situación. ¿Ustedes saben por qué los pueblos los acogotan la delincuencia? No es tanto por la falta de acción de las autoridades, sino porque nosotros nos dejamos acogotar por los delincuentes. Le tenemos miedo. Después de las siete de la noche no salimos. A las nueve llegamos a la casa y es mirando para todos los lados para abrir una puerta. No vaya a ser cosa. Entonces, si nosotros, la sociedad en bruto, la sociedad completa, en total, no dejamos acogotar por el chantaje, terminaremos perdiendo la república. Muchas gracias. Gracias a ti, Amado. Mira, hay un comentario que hacía el señor, el presidente, en ese mismo sentido, Amado, el ingeniero Jovino Núñez. Esto fue en el editorial que escribiera Antonio María relacionado al tema, donde el ingeniero Jovino Núñez, en su condición del presidente del gremio, hizo un llamado a los invasores a que abandonen el terreno porque allí ellos están construyendo, van a construir una cancha deportiva, un parque ecológico. Es decir, que eso tiene dueño y aún no tiene. O sea, es descabellado. Aún cuando sea del Estado. Lo del Estado no es del pueblo. No es del pueblo en particular, es de todos. Exacto, exacto. Él no tiene derechos, ni nadie tiene derechos. Pero, Amado, que aprovechar al final tu comentario, un mensajito a la gente llana que aspira a tener un solar sí. No le compren, no se metan en comprarle a invasores, que eso no tiene ningún derecho. Después ustedes tienen una edificación que cuesta millones de pesos, que quizás sea todo a su ahorro, pero sin derecho de propiedad, porque el terreno es el que recibe el título, no la casa ni lo que usted construye. Usted puede hacer lo que sea y eso no se menciona en el título. Es el terreno que tiene valor, porque es lo que no se mueve, lo que tú no te puedes llevar. Ahora bien, no vamos a darle valor a tierras invadidas por desaprensivo. Mientras eso tenga valor, ellos van a estar en eso. Totalmente. El problema también es que, lamentablemente, aquí en San Francisco tenemos muy malos precedentes con eso. Aquí hay barrios enteros que se fundaron de esa forma. Y recientemente, vamos a decir, porque quizás en épocas anteriores, muchos años, que no había como tanta, no sé si regulación. No lo habíamos olvidado por un tiempo. Pero estamos hablando de las historias recientes, José Manuel. No, es que, o sea, es prácticamente una tradición, principalmente de esos grupos que, que de forma anárquica y incorrecta y legal, se apropian de cualquier terreno que a ellos le huela a que son del Estado. No, y le piden a la gente, enséñame tu título, como si fuera del Tribunal de Tierra. Sí, 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 sí. Enséñame tu título. Pero mira, dice Manhattan, Broadway, la 181 allá. Eso pasa porque se lo hemos permitido. Exacto. La autoridad se lo permite. Y no voy a mencionar nombres por un asunto de respeto. Aquí hay sectores que tienen hasta nombres de personas que incurrieron en eso. Y forman una asociación, una junta de vecinos y ellos son los que organizan esa comunidad. La dotan las calles de los nombres porque no es el ayuntamiento que pone los nombres. O es cualquiera que le puede poner un nombre a una calle. Ellos le ponen los nombres a las calles, hacen su sello, determinan. Cuando tú ves que el rótulo está enviado por el mismo ayuntamiento con dinero público, se sobreentiende que es una aprobación táctica. Es decir, por colocación. Pero no puede haber una resolución del consejo estableciendo calles. Pero ellos mismos organizan su comunidad. Sí. Bien.